Te voy a hacer una entrevista para aquí. Hola. Mi nombre es Raquel, su nombre es de Pueblo Nacional. Entonces, ¿tu trabajo es entrevistar a este hombre que viene del INSS? Mi trabajo es poder llegar a conocer a este hombre del INSS. No, la verdad es un gusto conocerte y conocer a diferentes artistas de pueblos indígenas, de los pueblos de Guatemala, de la cultura que tiene Guatemala y poder llegar a mostrarlos, llegar a conocerlos, llegar a transmitir su arte y no solo eso, sino que también motivar a todas las personas que tienen escondido este artista y que puedan ver que sí se puede, a pesar de todo, sí se puede. Ok, eso ha sido la palabra de nuestra queridísima Raquel de Maya. Asa de Vengins en Huapetuca. No llena de roca, huapucumata. Huapurachadime, huapacila. Arutitumarekis, kumabuditikakama. Oh, 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 oh. Toma el bebito a mi porque el quiere conmigo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!